Vamos a preparar unas deliciosas alitas enchiladas, las podemos acompañar con papa, arroz o con verdura. Ingredientes, 3 libras de alitas, 3 tomates rojos, 2 cebollas cabezonas, ají al gusto, una cucharada grande de aceite, una cucharada de mantequilla, un sobre de pasta de tomate, una rama de tomillo, sal al gusto. Agregamos el aceite y la mantequilla a una cazuela. Vamos a dejar que se derrita un poco la mantequilla y vamos a sofreír las alas. Y aquí vamos agregando las alas. Vamos a echarles un poco de sal. Las revolvemos un poco. Y vamos a dejarlas allí hasta que estén bien sofritas. Aquí ya están las alitas sofritas, deben quedar así doraditas. Vamos a empezar a echarlas a la olla pitadora. Procuramos no traerlas con toda la grasa. Y aquí. Hemos dejado parte de la grasa en la sartén y aquí es donde las vamos a poner a cocinar. Los tomates y las cebollas las licuamos con un poquito de ají. Del ají que mostré en los ingredientes solamente agregamos un cuartico para que no queden tan picantes. Pero pues eso realmente va al gusto de ustedes. Pues aquí van los tomates y las cebollas. Agregamos la pasta de tomate. Un poco más de sal. Aquí mezclamos bien. Esta misma preparación la podemos hacer con costilla de cerdo y en ese caso haríamos el mismo procedimiento. Una vez que estén bien mezclados los ingredientes lo que vamos a hacer es poner a pitar esa preparación unos 20 minutos, media hora, hasta que ellas queden bien blanditas. Aquí vamos a agregar el tomillo que nos falta en ramita. Ese lo retiramos cuando ya apaguemos. Repito, dejamos 20 minutos o media hora. Vamos a tapar y cuando ya estén bien blanditas queda listo para servir. Aquí ya están las alitas listas para servir. Antes de cocinarlas les agregamos un pocillo de agua también. Las dejamos cocinando esta vez más o menos 30 minuticos. Se dejan hasta que queden bien blanditas. Gracias. Gracias.